El búfalo africano, también conocido como búfalo del cabo, es uno de los animales más peligrosos y temidos de África. Se le considera uno de los cinco grandes en la caza mayor, junto con el león, el elefante, el rinoceronte y el leopardo. Hoy conoceremos las razones por las cuales se les considera peligrosos. Los búfalos africanos son conocidos por su naturaleza territorial y su comportamiento agresivo. Son animales muy protectores de su manada y pueden atacar si se sienten amenazados, heridos o acorralados. Al igual que otros búfalos, su comportamiento puede ser impredecible. Pueden parecer tranquilos y pacíficos en un momento y en el siguiente, reaccionar con una ferocidad inesperada. Los búfalos africanos tienen una reputación de ser extremadamente peligrosos y pueden defenderse ferozmente contra depredadores, incluidos los leones. Aunque los leones son depredadores formidables y cazadores muy exitosos, a menudo tienen dificultades para enfrentarse a un búfalo adulto sano y enérgico. Cuando los leones se acercan a una manada de búfalos en busca de una presa, los búfalos pueden unirse en un frente defensivo y atacar en grupo. Pueden embestir, cargar y embestir con sus cuernos afilados hacia los leones, representando una amenaza significativa para los depredadores. En numerosas ocasiones, los búfalos han sido observados embistiendo a leones y lanzándolos por los aires, incluso causando lesiones graves o la muerte a los leones.